Hola amigos de Alambique, en esta ocasión quiero hacer un riquísimo coctel gracias a los amigos de Carta Vieja y por supuesto de Brickley. Voy a hacer una fusión de estos dos sabores para llevarles a ustedes un coctel espectacular. Espero que nos sigan y aprendan esta receta porque este coctel va a estar... ¡Cachimbo! Nuestra receta lleva limón, un culis hecho con fresas chiricanas, por supuesto BrickBick Ginger Spice y que esté bien fría y por supuesto no puede faltar nuestro ron Carta Vieja Claro. Añadimos hielo al vaso y vamos a agregar nuestros ingredientes. Agregaremos tres cuartos de jugo de limón también una onza del culis de fresa y dos onzas de nuestro Carta Vieja Claro más hielo botamos el exceso de agua cargamos más hielo al vaso y vamos a realizar un doble strainer agregamos nuestra BrickBick e integramos aromatizamos con una piel de limón nuestro coctel decoramos con un limón deshidratado y colocamos un carrizo de metal Bueno señores y aquí está nuestro riquísimo coctel llamado el Cachimbón por supuesto hecho con el primer ron de Panamá Carta Vieja en su presentación de Claro y gracias a los amigos de BrickBick por su Spice Ginger Ale la cual le dio un toque espectacular a este coctel ya saben señores síganos en redes sociales arrobalandviqueparamá y nos vemos en el próximo coctel Chau 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 Chau